No quiero recordar momentos vividos y la gloria pasada Necesito escuchar el plan perfecto, lo que has declarado Y no quiero recordar momentos vividos y la gloria pasada Necesito escuchar el plan perfecto, lo que has declarado Y le decía al Señor Dios, mi alma a ti clama, está necesitada de un toque de ti Y necesita aquel que dividió el mar en dos El que solo con su voz calmo viento y azote en medio del mar Al que todo lo hizo bien, al que digo aquí estaré Nunca te dejaré, oh Dios, Dios Mi alma a ti clama, está necesitada de un toque de ti Y necesita aquel que dividió el mar en dos El que solo con su voz calmo viento y azote en medio del mar Al que todo lo hizo bien, al que digo aquí estaré Nunca te dejaré, acuérdate 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 Y todo cambió, me libertó Cuando llegaste, cuando llegaste, cuando llegaste Llegaste tú y todo cambió Llegaste tú y todo cambió Todo cambió cuando llegaste Todo cambió cuando llegaste Y sentí un vacío en mi vida Pensé que no podría quede cierto Que despierto, moriría Pero llegaste Pero llegaste Gracias Dios porque llegaste a mi vida